Buenos días a todos, muchas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a este ciclo de charlas llamado Seres Innovadores, organizado por Activa, por el ecosistema de innovación. Mientras van llegando, ya se está sumando muchísima gente, por suerte estamos muy contentos con la convocatoria de este evento. Mientras van llegando, les voy a ir contando, me voy a presentar. Hola, mi nombre es Victoria Soda, yo soy miembro del equipo de comunicación de Geoagro y de Activa, el ecosistema también. Voy a ser la moderadora de este evento. Antes que nada, les voy a pasar algunas claves o tips para poder comunicarnos bien y explicarles cómo funciona esta plataforma. Vamos a mantener todos los micrófonos muteados, excepto los de los presentadores, que el día de hoy van a ser dos. Vamos, en caso de que vayan surgiendo preguntas, las podemos ir insertando en la ventana de chat que tenemos a la derecha, en el panel que está a la derecha. La sesión está siendo grabada, o sea que si por algún motivo se tienen que retirar o tienen ganas después de compartirla con alguien, por supuesto que les vamos a hacer llegar el video. Y si tienen dudas, comentarios, consultas, algo puntual sobre lo que se charla hoy, que no tienen la oportunidad de decirnos en el momento de la charla, les dejo mi correo, que es bcortadese.gabro.com, para que puedan canalizarlo por ese medio. Lo bueno de hoy, bueno, va a ser una charla. En realidad la idea de hoy es que sea una, como vamos a conocer una historia de una empresa y de un equipo de trabajo que está logrando innovar. Vamos a agregar también la posibilidad de ver los rostros del entrevistado y de quien va llevando la entrevista. Así que vamos a tener también la posibilidad de ver las cámaras web. En caso de que ustedes no quieran verla o les ocupe espacio de la pantalla, pueden anularla desde la sección superior. Desde ahí pueden decidir a dónde ubican las cámaras web y además las pueden anular si no lo desean ver. Vamos a avanzar un poquito. Yo simplemente mientras se siguen conectando, les voy a contar muy rápidamente de qué se trata activa. Activo es un ecosistema de innovación. En realidad somos una alianza de empresas todas vinculadas con la actividad agropecuaria, que brindamos servicios y productos para el agro. O sea, tenemos actividades diferentes, pero decidimos coordinar acciones en pos de un mismo objetivo que tiene que ver con impulsar la innovación en el sector. Esto tiene que ver con un diagnóstico que hacemos. Vamos a pasar a la próxima. De que cuando hablamos de innovar en el agro, tenemos que poner en juego múltiples factores. Fíjense, en esta gráfica vemos una pluralidad de tecnologías disponibles en la sección superior. Satélites, drones, sensores a campo, sistemas de gestión, y no tiene techo, digamos, la cantidad de tecnologías que se nos van a ofrecer. Las plataformas GIS, por supuesto, funcionando como lenguajes que vinculan todas esas tecnologías. Pero después hay dos elementos más que son fundamentales y que en realidad son el porqué de esta voluntad de articular acciones, que tienen que ver con la necesidad de llevar decisiones a la operatoria a campo, de reflejar todas estas posibilidades que nos brindan las tecnologías en el lote. Eso por un lado. Y por otro lado, considerar que es necesario vincular a las personas. Digamos, todo lo que ahí vemos en colores naranjas tiene que ver con verbos de registrar, integrar, procesar, analizar, optimizar decisiones. Todas esas funciones deben ser desarrolladas por personas, por los equipos de trabajo. Y entonces por eso nos parecía muy interesante empezar este ciclo para compartir historias de empresas, de distintos empresarios y productores de distintos perfiles. Bueno, hoy vamos a empezar con una empresa grande, muy referente en el país. Pero también vamos a ver otros tipos de perfiles, de personas, de productores que han logrado innovar precisamente porque llevan adelante ese desarrollo virtuoso de vincular tecnologías con los procesos que es necesario desarrollar en el lote y fundamentalmente ejecutados por personas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a Martín. Martín Laite tiene 48 años, es ingeniero agrónomo y es gerente de producción agrícola de Bellamar Estancias. Además es un activo socio de Aprecid, de la regional Mar del Plata. Y para aportarle más riqueza al intercambio, la charla de hoy la va a desarrollar Anabela Arcas. Ella va a ir realizando las preguntas y llevando la conversación. ¿Por qué Anabela? Porque ella, bueno, es ingeniera agrónoma y es miembro del equipo de implementación de Geoagro que juntos han logrado llevar adelante este proyecto de innovación. Digamos, Martín les va a ir contando cómo fue el proceso y Ana es miembro del equipo de Geoagro que fue acompañando las distintas instancias. Martín y Ana, ¿están por ahí? Pueden ya abrir sus micrófonos, prender sus cámaras, así los vemos. Ahí está Martín. Buen día Martín, bienvenido. Hola, buen día. Hola, sí. Ahí están los dos. Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecerles muchísimo la predisposición. Para nosotros es muy valioso poder escuchar estas historias. Deben sentirse orgullosos de lo que logran como equipo, integrándose. Y bueno, me parece que es muy inspirador y tiene mucho que ver con la esencia del ecosistema. Poder mostrar lo que están logrando para que otros productores sepan que la innovación no es un cuco, que simplemente es un proceso que hay que planificarlo y que arroja muy buenos resultados en todo sentido. Así que yo de mi parte me voy a mutear, los voy a escuchar con mucha atención y bueno, sobre el final sí los voy a ayudar a moderar las preguntas que vayan surgiendo. Gracias a los dos. Gracias. Gracias, Vic. Bueno Martín, si te parece entonces, arrancamos. Siguiente. Vale, la idea es que nos cuente un poquito de Bellamar, un poco de la empresa, digamos. Bueno, Bellamar Estancias es una empresa agropecuaria que tiene campos en todos esos puntos amarillos, sudeste de la provincia de Buenos Aires hay tres campos, el Bonete, el Silencio y Bellamar. En el sud oeste de Córdoba, también límite con San Luis, están las Lomas. En el centro oeste de Córdoba está la Zara. Esos son los cinco campos fundamentalmente agro ganaderos, la mayoría son los agrícolas que también tienen ganadería. En el norte tenemos un campo de Formosa que es ganadero, que está en este proyecto. Y dos campos en Salta que a partir de este año ingresaron también en el proyecto haciendo, digamos, algo de agricultura con maíces que sembramos ahí y también tratando de buscarle alguna aplicación ganadera a poder tener imágenes y evaluar en esa zona el renovar es un tema y recorrer es otro tema porque hay mucha tronco, espina en el suelo y no se puede recorrer tan fácil. Entonces, buscándole la aplicación a las imágenes, estamos también trabajando en Salta. Así que eso es más o menos donde está Bellamar Estancias. Es una empresa grande, sembramos unas 20 y algo mil hectáreas en campo propio, no alquilamos. Y bueno, la otra cosa que siempre me gustaría mostrar es que el trabajo no lo hago yo solo. O sea, lo hace a Anabela, por el lado de Geoagro. Los muchachos de Geoagro sonales que estén mirando, sepan que no tenía fotos de ellos. Así que no las pude agregar. Pero bueno, pido para que no se cuentan porque laburo muchísimo con ellos también. En el suelo de la provincia de Buenos Aires, en el silencio, está Jorge Aquino, que trabaja conmigo. Yo suelo estar mucho en el silencio. Voy a los otros campos, pero suelo tener mi oficina ahí. En el bonete están Tomás Pérez Marino y Juan Romero Zapiola. En Bellamar están Sergio Muise y Lucía Carricart. En Córdoba, en Lazara, está Ricardo Owen, Marcelo Pérez, Juan José Polanco. En esa foto también está el gerente general de la empresa, Alfredo Casareto. O sea, todos estamos en el campo. Nadie está en la computadora ni en la oficina. En Las Lomas, Juan Pedro López y Ángel Baez. Y bueno, los quería nombrar a todos porque en realidad esto se hace, yo los coordino. La realidad es que los que hacen que esto funcione son ellos y un montón de otra gente que no entran en toda esta presentación. Los tractoristas, cosecheros, maquinistas y demás. Me parece interesante o importante mostrarlos. Siguiente, Ana. Ah, perdón. Y los chicos de Salta, en Pozo de Tumelo Brasileiro, que están Diego Potes, Juan Carlos Mateo, Torino y Alejandro Romero. Como habrán visto, montones de paisajes totalmente distintos. Bueno, cada lugar fuimos adaptando distintas cosas que íbamos necesitando. Así que, bueno, fue muy interesante la implementación de todo este sistema. Así que ahora lo vamos a contar. Bien. Bueno, la pregunta para arrancar es, ¿por qué una empresa como Bellamar, con campos en diferentes lugares, con mucha gente involucrada y técnicos y equipo, decide introducir innovaciones en sus procesos productivos? Si nos podés contar un poco. Bueno. A ver, la realidad que hace un rato le hablábamos, antes de arrancar la presentación, yo les contaba a las chicas una anécdota que, en el año 98, cosechando en Bellamar, yo en ese momento trabajaba en la estancia Bellamar en Miramar, tenía 27 años, me subí a una cosechadora Case, y el monitor de la cosechadora tenía un, tapada con una bolsa, y el maquinista me dijo, le digo, ¿qué hay abajo de la bolsa? O sea, me dijo que no, el dueño de la cosechadora le había dicho que era, no tenía que tocarlo, que no levante la bolsa. O sea, tecnología, la tecnología o la innovación, en este caso, lo que acabo de nombrar tiene 22 años. Entonces, se ve que encontramos un montón de otras cosas que teníamos que hacer antes que arrancar con esto. Pero bueno, una vez que arrancamos, nos pusimos las pilas. Tardamos un ratito. Creo que, digamos, tengo un equipo de trabajo que en la mayoría de los campos están hace más de 10 años, son ingenieros que conocen muy bien el campo, y me parecía que el plus de conocimiento y de mejora iba a pasar por este lado, iba a pasar por adaptar distintas tecnologías que existían y que estaban funcionando, pero que nosotros no las estábamos usando por un montón de factores. Obviamente que, digamos, cada uno tiene su trabajo, y en mi caso, nosotros prestamos mucha atención a la parte administrativa, y durante los últimos 10 años generamos un montón de sistemas que fuimos adaptando a sistemas administrativos, que nos llevaron mucho trabajo, y bueno, cargar al equipo de entender sistemas de administración, junto con sistemas de georreferenciación, y qué sé yo, era como mucho. Entonces, adaptamos primero la parte administrativa, y nos funciona bien, presupuesto, gestión, etcétera, sistemas que están online y realmente nos gusta cómo trabajan y la información que nos brindan, y pensamos que este era el paso que teníamos que dar a continuación. Me gusta dar pasos seguros y firmes, no me gusta ir y volver y perder tecnología. Entonces, me parecía que era importante para mi equipo de trabajo, su crecimiento en cuanto a poder utilizar tecnologías nuevas. Acabo de nombrarnos nuestros procesos y flujo de información. Tratamos de que sean lo más precisos posible. O sea, yo cuando le decimos al directorio de la empresa que el resultado va a ser tal, tratamos de que sea lo más parecido a eso, y no que cada 2x3 estemos teniendo situaciones o problemas porque no sabemos dónde estamos parados. Tratamos de saber lo más claro posible dónde estamos parados, y creía que esto nos podía dar más precisión en esas cosas. Por otro lado, son campos grandes y realmente el control de todas las situaciones que suceden, fumigaciones, cada vez hay, digamos, cada problema de una fumigadora que dejó un peludo, una máquina que va un poco más rápido, más lento, alguna maleza resistente porque no vio el manchón, o sea, montones de cosas que, en el tamaño que tenemos, hacer un seguimiento. Y diría que hasta al productor chico también le cuesta, o sea, es imposible uno estar hectárea por hectárea arriba de la máquina, el que mejor sabe cómo está el campo es el que va arriba de la máquina, y bueno, a veces la transmisión de ese conocimiento es un poco más difícil, y si yo puedo además ver lo que está haciendo, si lo hace bien, si lo hace mal, si, digamos, no a efectos de generar un, digamos, una multa, una, enojos o lo que sea, sino a efectos de mejorar, o sea, la realidad que muchas veces hay errores, y está bueno saber dónde ocurrieron y poderlos identificar, y poder corregirlos y trabajar sobre ellos. Eso va sobre el otro punto que dice, mayor conocimiento de los lotes. Entonces, la realidad que, hace montones de años que estamos en los campos, pero nunca te cansás de encontrar cosas en los lotes, es una realidad. Siempre hay algo nuevo, y por más que, no, yo este campo lo recorro todos los días, siempre pasa algo, algo distinto, una labor que quedó mal hecha te cambia todo el panorama, entonces, bueno, buscando también eso, tratamos de encontrar alguna tecnología o sistema, o proceso de innovación que nos ayudara. Bien. Bueno, la pregunta entonces es, esta incorporación, digamos, cómo y cuándo iniciaron ese proceso, con qué proveedores, con qué tecnologías, el camino, digamos, a ver si nos podés contar. Camino largo y arduo. Como a la mayoría de los que están escuchando, les debe haber pasado, durante los 2000, aparecieron como hongos millones de empresas, que aparecieron y desaparecieron, así como los hongos. Y entonces yo, lo que nos pasaba era, hay algo que a mí me gusta, que es que el encargado del campo, el ingeniero, el que está, esté en el campo. No físicamente, digamos, por una cuestión, sino que esté en el lote. Y me pasaba que en esa época, entre las hojas transgénicas, que había pules que manejaban los pules desde una oficina en Buenos Aires, es aplicarle 3 litros de grifosato, 2 litros, y, digamos, era todo lo mismo, o sea, que sin ir al campo. Me pasaba que la gente que me mostraba la tecnología, me la mostraba, ahora yo tengo 48 años, y vi la televisión en blanco y negro, escribía máquina, cuando terminé la facultad, recién ahí pude agarrar una computadora. No me considero un anciano, pero tampoco soy un nene. Y me pasó que los chicos que venían atrás mío, me mostraban algo, que su mayor virtud era quedarme en la oficina. Yo no quiero quedarme en la oficina. Yo, digamos, me mostraban una tecnología que era para que yo, desde mi escritorio, supera todo y no tuviera que ir al campo. Y precisamente lo que yo quiero es que la gente esté mirando lo que pasa. No que esté sentado en la oficina y no salga nunca al campo. Entonces, cada uno que me planteaba eso, no le daba bola. Con lo cual, un montón de gente vino a convencerme de algo, y justo me convenció de lo contrario. Entonces, les decía hoy más temprano, que tenemos todos los campos medidos, y de repente hay empresas que no están más, y no tenemos la información, perdimos información. Hemos hecho un montón de esfuerzos, implementos, un montón de cosas que no funcionaron, y que fundamentalmente eran porque no teníamos una conexión con la persona. La persona nos trataba de hablar, o nos trataba de hacer sentir que si no trabajábamos con ellos, o si no teníamos la relación permanente con ellos, lo que hacíamos no iba a funcionar, o sea, solos no íbamos a poder hacerlo. Bueno, a mí no me gusta depender de nadie. Entonces, en ese caso, vuelvo a lo mismo, no terminábamos de enganchar con la tecnología, o con los sistemas que nos proponían, por un montón de cuestiones, fundamentalmente, a mí no me gusta depender, no me gusta que no sea confiable, que no sea, digamos, que haya lenguajes que tengo que llamar, como dije, más de una vez, a un experto de la NASA que me lo explique, que hay empresas que aparecen y desaparecen, o sea, cuando vos lo mirás y decís, este chico se patina un poco, desaparece, y pierdo todo, y me quedo sin información. Y bueno, en el año 2010, me parece, o un poquito más allá, en Estancia Las Lomas, Juan Pedro, que es un chico muy innovador, realmente, y está en una zona en la cual la agricultura de precisión, donde más rápido ha entrado, en el sudoeste de Córdoba, zona, digamos, bien notoria, las lomas medanosas, versus los bajos con napa, hay cantidad de trabajos, LIAC tenía montones de trabajos hechos ahí, y realmente los veíamos, y empezamos a hacer agricultura de precisión en las lomas. Analizábamos los monitores de rendimiento, el contratista tenía la sembradora variable, veíamos cómo había sembrado, cuando íbamos a recorrer los lotes, mirá, acá estamos en la parte de más semilla, de menos semilla, montones de cosas, y veíamos que funcionaba, que realmente nos daba, nos daba un plus de rinde, porque manejábamos mejor las situaciones, digamos, las situaciones buenas, las manejábamos, aplicábamos lo que teníamos que aplicar en las situaciones buenas, y en las zonas de lomas medanosas, aplicábamos lo que teníamos que aplicar en esa zona, tampoco era tan fácil, por ahí en algunos casos podíamos separarlo, digamos, sin tener que tener una máquina fantástica, con sensores y no sé qué, pero en muchos lotes, las lomas y los bajos estaban mezclados, y bueno, por ahí por la superficie que sembraban las lomas, se justificaba tener una sembradora variable, y bueno, encontramos que funciona, y lo que nos pasaba, era que muchos de nosotros también hacíamos cosas locales, o sea, proveedores de cada campo, con tecnologías distintas, entonces yo iba a un campo, veía una cosa, en otro campo me presentaban otro informe, en lenguajes distintos, entonces, como que no teníamos, no crecíamos, no... Era todo aislado, digamos. Había cosas que estaban buenas en cada lugar, pero no tenía una cosa que ver con la otra, el archivo, punto, no sé qué, o sea, montones de cosas que para trabajarlas, llevarlas a la empresa, era como que no podía darle escala, así que, ahí estábamos trabados. Siguiente. Gracias. Gracias. Me puse el cronómetro, porque soy un peligro. Bueno, lo acabo de decir, debíamos mejorar la coordinación, perdón que me adelanté. Lo que está a continuación, lo creo firmemente, creo que tenemos un muy buen equipo de gente, y que realmente la interacción entre todos nos hace mejorar, y en los dos años que trabajamos, y Ana lo sabe, arrancamos con muchos miedos en algunos casos, cuando los convencimos, algunos estaban más, como más viendo a ver qué pasaba, otros se metieron avanzados, son cinco ingenieros en una reunión remota, que ahora voy a seguir con eso, pero bueno, creo que, y eso nos benefició un montón que cada uno como que dejó de lado sus miedos y se dejó llevar, digamos, por las reuniones, y yo me puse a buscar un proveedor con el cual poder hacer el trabajo todos juntos, y que fuera confiable, y que hubiera mantenido en el tiempo, no quería, digamos, trabajar, 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 de repente me di a que bajó la persiana y perdí todo. Me ha pasado, por eso, y no sé si alguno más de los que están escuchando, pero es un montón de esfuerzo y dinero y tiempo y montones de cosas que no quiero, digamos, no las quiero hacer más. Y bueno, habíamos empezado antes del 2008, tuve un problemita en el medio, los que me conocen bien saben que me pasó, con lo cual, hubo un año de retraso en toda esta situación, y en el 2008 comenzamos a trabajar con Ana, con Geoagro, con Rodolfo, Dani, Dani, Dani es un fenómeno, y todos los muchachos de la zona, Sebastián Lanfranco, Alejandro Lingua, los muchachos de los verías de los Teruggi, y ahora Jota en Salta, Jota Lanfranco, que realmente nos han dado un apoyo espectacular. Siguiente. Bien, bueno, una vez que empezaron a trabajar, digamos, se habían propuesto metas que decoran los objetivos. Esos. Paso a paso. Paso a paso. Claro, perdón, me gusta siempre hacer algún chistín, pero la realidad es que, a ver, veíamos que muchas de estas cosas fallan porque de repente queremos salir haciendo todo de golpe, y lo hablamos con Ana, con Rodolfo, en su momento cuando arrancamos, es, che, hagamos poquito, vamos de a poquito y cuando vos lo escuchás vamos de a poquito, decís, no, vamos a hacer todo, no, no, vamos a poquito, vas a ver que ellos me convencieron de que mejor poner poquitas cosas y realmente pusimos poquitas cosas y a los tres meses estábamos haciendo un millón de cosas, pero al principio si hubiéramos pedido las que pedíamos a los tres meses probablemente en algunos casos hubiéramos fallado, entonces al principio pusimos pequeños objetivos, pasos cortos para ir tomando confianza y equiparar niveles porque teníamos un campo que hace 10 años que hacía variable, otro campo que nunca había hecho variable y por ahí no tenía muchas ganas de hacerlo, de complicarse, otros campos que sabían que el contratista tenía cosas para ser variable y que se quería animar, con lo cual teníamos distintos niveles entonces quería que todos vayan como haciendo un cursito y vayan tomando digamos calentando motores. Por otro lado nos tuvimos que adaptar a todas estas cosas que ahora nos parecen re normales, lo de tener reuniones remotas, ahora todos están haciendo zoom y reunión por el webinar de no sé qué y en algunos casos se nos cortaba internet, las charlas perdíamos a la mitad de los campos, no tenían micrófono en las computadoras entonces algunos tenían puesta la pantalla en la computadora y la charla la escuchaban por el celular. Estoy hablando de 2018, no estoy hablando de 1975, o sea, en muchos campos no tenemos conexiones lo suficientemente buenas, le pasa por eso a la gran mayoría de los que estamos acá que no estamos en Capital Federal en Recoleta con banda ancha de 300 megas, tenemos un coso que si hay nubes se nos corta, que si se cortó la luz en el pueblo nos quedamos colgados, o sea, montones de esas cosas nos pasaron y nos siguen pasando por suerte menos, pero digamos, que uno esté viendo la charla en la pantalla y escuchándola por el celular era una cosa bastante normal. Y otro detalle que todas nuestras labores las realizan contratistas. Contratistas que invierten dinero, la mayoría de nuestros contratistas trabajan, mi contratista hace 23 años trabajó conmigo y en la mayoría de los campos, la gran mayoría de nuestros contratistas hace 20, 30 años, a veces son, algunos son segunda generación y en algunos casos tercera de gente que trabaja en campos de la empresa, con lo cual tenemos respeto hacia nuestros contratistas. Yo no puedo de un día para el otro llamarlo y decirle bueno, ahora tenés que ir a Yondir y comprate. La sembradora Yondir con el tractor Yondir de que haga tanta plata, fundite, a mí no me importa. Tenemos que llevar todo sabiendo si va a funcionar, si lo vamos a usar en cada campo y gracias a eso increíblemente los últimos dos años nuestros contratistas se animaron a hacer inversiones. A veces, yo le contaba a ver ayer, mi contratista me llamó para decirme que había comprado una fertilizadora variable. Yo no se la había pedido. De hecho, había comprado otro fertilizante, ahora lo tengo que cambiar porque tengo una fertilizadora variable. Pero, se van animando a hacer cosas porque van viendo que hay cosas que funcionan y que está bueno también que su equipo crezca, sus tractoristas, sus maquinistas, un montón de cosas. Creo que, digamos, el avance ha ido beneficiando a toda la empresa. La empresa somos nosotros y la gente que nos da los servicios. Siguiente. Bien. Bueno, estas son las metas, ¿no? Hace dos años, dos campañas que venimos trabajando. En 2018, la meta uno era ordenar la información. La meta dos era optimizar el seguimiento de cultivos a partir de NDVI, o sea, utilizar la imagen satelital, cosa que no teníamos claro que era. Cuando nos hablaban de agricultura de precisión, todos íbamos a la siembra variable de maíz, de cabeza. Y si ganábamos dos pesos más, dos pesos menos. Y de repente, che, ¿y estas fotos? ¿Qué hacen? Y después, bueno, generaron una experiencia de manejo variable por campo dependiendo de la maquinaria disponible. Precisamente por esto, porque muchos campos no teníamos, pero en algunos sí teníamos y el tipo decía, che, vos tenés, vos sabés que mi máquina hace variable. Ah, buenísimo. Entonces, nos pasaban esas cosas que de repente teníamos disponibles algunas cosas. Entonces, bueno, vayamos animándonos. 2019-20, bueno, seguimos tratando de ordenar las cosas. Muchísimas. Ahora, cada vez tenemos una cantidad de información de lo que teníamos 2018-19 a lo que tenemos hoy. Es impresionante el crecimiento en cantidad de información y el análisis de eso lleva mucho tiempo y está muy bueno. Cumplí con los plazos de entrega porque en algunos casos los monitores de rendimiento nos pasa que la máquina terminó de cosechar y se fue y recuperar el dato, información, si está bien o mal. Algunos son más metódicos y cada noche le piden el pendrive con lo que cosechó ese día y lo mandan. Entonces, bueno, ir que esas cosas vayan fluyendo, protocolizar procesos para ser replicados en los campos es precisamente más para que todos hablemos en el mismo idioma. me refiero a que cuando nos juntamos sepamos que estamos hablando en castellano, que uno hable una cosa y otro día otra. Estimación de rindes dentro de la de lo que nos interesa a nosotros transmitir hacia la empresa y también para el que está hizo las prácticas que tenía que hacer sepa si tiene un buen cultivo o no. Hace años que estimamos rindes a ojo caminando por cualquier lado de cualquier manera se mata de risa porque a veces le acertamos a veces tenemos suerte como tenemos buenos ojos pero es pura suerte ya lo va a decir Tomás que soy un tarotista del rinde pero bueno la realidad es que mediante la interpretación de las imágenes fuimos más específicos y pudimos ir a mejores lugares y peores lugares y poder ser digamos mejores en la en la elección de nuestra de nuestros lotes y nuestros rendimientos y ser más precisos en saber cuánto va a rendir un cultivo. Bueno, lo mismo en recorridas y lo mismo en los muestreos bueno el protocolo de rindes es en algunos casos sabemos cómo lo hacemos y en otros estamos desarrollando maneras y que todos hagamos la misma en soja en trigo nos cuesta un poco más en maíz es fácil en girasol medimos el diámetro de los capítulos en maíz es más sencillo pero en soja y en trigo nos cuesta un poquito más y estamos viendo qué nos funciona y qué no y cuantificar y monetizar es porque a cada reunión de agricultura variable que vamos todo el mundo nos habla de cuánta plata más gana por hacer variable que menos y qué sé yo y bueno estamos viendo si en algunos campos estamos viendo o no van a haber algo y este año vamos a tener cosas de ver si hubiéramos hecho variables si hubiéramos hecho fijas cuánto nos ahorramos de insumos cuánto más nos rinde el cultivo o cuánto menos pero con menos gasto un montón de situaciones y evaluaciones bien acá Martín para comentarle un poquito a lo que decís estas metas digamos las hicimos en un taller con todo el equipo que Martín comentó al principio desde ellos y bueno los socios digamos de parte de Geoagro y implementación y se debatió y se desarrollaron juntos se escribieron y se analizaron digamos en las 18-19 se analizó y esa es la metodología de trabajo digamos arrancar un proyecto definiendo bien qué es lo que uno quiere hacer sí ojo y las metas son nuestras no son mías o sea las metas son del equipo nos ponemos todos de acuerdo che esto es lo que vamos a hacer bueno o sea no es que yo les digo vamos a hacer esto no me interesa dar ningún tipo de orden ni que hay que hacer alguna cosa quiero que el resto esté comprometido y que sepa que quiere hacer eso o sea adianche exacto bien bueno para contar un poco cómo es la dinámica digamos de trabajo en conjunto de llamar Geoagro eso no sé si ¿lo querés contar vos? dale te lo voy a contarlo nosotros en realidad un poco las personas que que no brava Martín digamos hay un siempre el Geoagro propone un coordinador general que en este caso para como llamar digamos sería yo más o menos llevo en mi cabeza qué es lo que la empresa quiere hacer quiere lograr y vamos haciendo las tareas en esas reuniones quincenales vamos viendo que se cumplan o sea ir viendo básicamente que lo que nos propusimos al principio lo vayamos logrando bueno hay otra persona también de Geoagro Central que es Dani que también me ayuda un poco a a coordinar y ella es muy está digamos viendo de generar los mapas ella enseguida cuando a uno le dice che a mí me gustaría ver cuánto rinde acá y cuánto rinde allá enseguida puede generar un mapa que nos permita ver eso ella es la coordinadora de servicios hay socios regionales en cada uno de esos cinco campos que nombró Martín y el del norte que acompañan a nivel local a llevar a implementar esto a campo y nos parece muy importante un referente interno de parte de la empresa que en este caso sería Martín bueno nosotros desarrollamos un método de trabajo donde definimos metas que son las que comentábamos al principio y bueno vamos viendo cuáles son las actividades para ir cumpliendo esas metas vamos haciendo reuniones para rendir cuentas y poder medir bueno acá hay una foto del taller que hicimos de evaluación y de inicio de esta campaña y ahí estamos todas las personas que de alguna manera Martín fue nombrando Martín acá si querés ayudarme a contar digamos nosotros hacemos reuniones quincenales desde el 2018 ¿no? en su momento fueron todos los lunes a las 10 mandamos el link arrancamos arrancamos en el 2018 en septiembre o agosto o septiembre el congreso a partir del 2018 que nos juntamos en Rosario llegan los vínculos probamos el GoToMeeting probamos el Soho no sé qué y ahora estamos usando el Google Meet o sea que hemos aprendido hasta en plataformas de comunicación con lo cual ahora cuando aparecen todas estas conferencias es como que nos sentimos en nuestra salsa y la realidad que al principio las reuniones eran los lunes de 10 a 12 duraban dos horas los cinco campos hace sí hace como 4 o 5 meses dijimos che y si las dividimos porque algunos campos les toca siempre al final otros al principio y están dos horas esperando suponiendo que íbamos a hacer dos reuniones de una hora entonces ahora nos reunimos el sudeste de la provincia de Buenos Aires los lunes de 10 a 12 porque debía ser a 11 pero duran dos horas y los campos de Córdoba los jueves de 10 a 12 también o sea reuniones que antes duraban dos horas y hablábamos cinco campos ahora con dos horas no nos alcanza para hablar tres campos o dos de la cantidad de análisis y cómo cada uno se engancha y antes ¿qué pasaba? a veces por ahí la asistencia algunos faltaban ¿no? ¿por qué tengo que hacer tal cosa? hace meses que no falta nadie a las reuniones todos se quedan a ver toda la reunión con lo cual cada tanto alguno interrumpe y dice che y si en tal lote haces tal cosa o sea el de otro campo le sugiere o que hizo o algún otro soso regional le dice no tiene nada que ver con su zona le dice che yo estoy implementando tal cosa entonces de repente se han transformado en reuniones en las cuales la pasamos bien por más que estamos a distancia nadie falta todos participan todos se apoyan entre ellos el resto ve lo que están haciendo los demás por más que ahora la dividimos en algún momento volvemos a hacer otra reunión todos juntos pero digamos lo más importante fue que nos amigamos un montón con la tecnología y el equipo ayudó a que todo creciera no sea nada exacto si si fue así y es lo que nos permite digamos de alguna manera ir llevando a cabo este proceso está para que me fui me fui ahí está esto para mostrarle un poco los chicos del norte una recorrida una recorrida en Córdoba vamos con el ingeniero Owen vamos escuchando música tecno y con en el teléfono tenemos la bueno mate también hay y bueno tenemos el sistemita y vamos recorriendo el campo de esa manera en Salta en Salta el campo se comunica con señal de celular está metido en el medio de la selva o sea también sé que hay gente que piensa que por el lugar donde está o la comunicación que tiene o el acceso en este caso pudimos hacer reuniones remotas en un campo que está a 60 kilómetros del pueblo tenemos una antena puesta con una con un amplificador de señal de celular y con eso podemos reunirnos con los chicos que están lejos y que realmente se sienten que están más cerca o sea y es importante también para ellos ver que su crecimiento también me resulta que me resultó impresionante poder tener una reunión remota desde el lugar donde la hicimos siguiente bien bueno la idea es contar un poco qué aplicaciones de nuevas tecnologías encontraron esto especificar por etapas es decir bueno en presiembra en siembra en lo que es fertilización si cuando vi la pregunta siempre me imagino que y disculpen los que están escuchando si los aburro pero están esperando que aparezcamos con robots caminando por el medio del campo les juro que no 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 hacemos nada de eso absolutamente nada de eso lo que nos resultó más interesante y más importante y lo que más nos aportó en nuestro caso fueron las imágenes satelitales el poder hacer un seguimiento del campo con un nivel de precisión muchísimo mayor al que nosotros hacíamos montona de cuestiones lo que dice abajo las imágenes nos ayudaron a ver daño por helada hace dos años en el bonete cayó una helada y bueno discusiones para acá y para allá de cómo ver una imagen y interpretamos las imágenes y fuimos a ver cuánto daño o sea cuánto de lo que del trigo que teníamos y la cebada se había perdido por helada y pudimos saber perfectamente bien hasta dónde había llegado que gracias a la imagen después lo vamos a ver estimar rendimientos se nos inundan los lotes porque llueve en todos lados y los lotes de repente estaban bien y se pierden por agua che cuánto perdimos hasta dónde está afectado esto que veo bien está afectado o no escape de malezas antes fumigamos digamos vos salís a recorrer y muchas veces ves manchones de malezas y depende el tiempo que uno tenga para recorrer fumigás todo el lote bueno ahora fumigamos en manchones entonces la cantidad de aplicaciones que nos dieron las imágenes y cada vez nos van ocurriendo cosas distintas ahora estamos viendo si podemos ver dónde hay renovable y dónde no en salta y con eso nos ahorramos de recorrer montones de lotes que son imposibles de recorrer a pie a caballo o como sea este nada creo que que en realidad había más que aplicar cosas bueno la señora del cosechero le tapó el monitor de rendimiento hace 22 años entonces no son cosas nuevas hay cosas que existen hace un montón de tiempo y las pudimos adaptar y usar y las teníamos disponibles algunas cosas fuimos agregando pero nada raro ni extraño ni que no pueda usar nadie siguiente algo dije de esto que el hecho de haber ido formando al equipo de ingenieros contratistas cosecheros tractoristas y etc nos anima a hacer más con la tranquilidad que va a funcionar yo no quiero decirle a un tractorista o un cosechero o lo que sea que haga algo y que el tipo me mire como diciendo no eso porque sé que no va a andar o sea yo me voy a dar vuelta y el tipo va a hacer lo que quiera por más que me quiera un montón y qué sé yo pero si yo no logro convencerlo de que eso está bien y que le va a servir a él y a mí y a todos y qué sé yo no funciona y de hecho hay montones de lugares y montones de situaciones y en este caso realmente hemos logrado que los contratistas se sumen y realmente inviertan en equipos y eso es en muchos casos es mucha plata entonces eso que están viendo ahí es Ana en la sala dándole una capacitación los que están sentados ahí no somos nosotros son los maquinistas de todas las cosechadoras más los dueños de las máquinas escuchando por qué es importante los mapas y qué sé yo o sea todos estamos en el mismo barco y cada uno cumple su función algunos se ocuparán de las velas otros se ocupan del timón otros se ocupan de ver si hay tierra o lo que sea pero digamos cada uno entiende que su función es recontra importante no es que digamos no es que somos el ingeniero viene de no sé dónde y no nos hablamos o sea realmente hay mucha interacción y y hace hoy eso hace que funcione sí Ana bien buenísimo bueno la idea era ahora contar algunas experiencias por etapas sí para para nada ver qué es lo que se puede hacer o qué es lo que ustedes lograron digamos acá si nos querés comentar en presiembra vamos a ir rápido porque ya voy como 40 minutos y pensé que iba a tardar mucho menos sobre la izquierda el mapa que en la foto que ven abajo es un lote que tuvo un barbecho y que hay manchoncitos en verde esos manchoncitos en verde en ese lote era raigrás resistente obviamente estaba en todos los laterales y en las cabeceras y en algunos lugares en particular nos fuimos con el digamos le marcamos al fumigador dónde estaban esos lugares y nos fumigamos las 90 hectáreas que eran en ese lote y hoy fumigamos 20 ahorramos producto y en el caso de al lado es una foto del bonete de un lote donde digamos por ambientes marcamos los puntos se los pasamos a la persona que nos hace los muestreos y saca los análisis de suelo de cada uno de esos lugares después bueno con el resultado tomamos una decisión pero digo podemos decirle a cada uno que vaya a un lugar específico y realmente le hemos pasado por digamos la aplicación a la persona que nos hace el muestreo y fue exactamente esos lugares no es que es difícil ni complicado con el teléfono que usa para llamar no es que nada difícil ni imposible no mi primer lote de siembra variable mi contratista me apareció con una separadora variable el año pasado y dije en un día armé la prescripción con Ana y Dani y en ese lote bueno decidimos en una zona poner 70.000 plantas 40.000 plantas en la que aparentemente era peor para mí el campo donde yo trabajo era todo parejito y los que conocen el silencio sabrán de lo que hablo está en la puerta Mar del Plata y bueno al lado ven el monitor de rinde y realmente tuvimos una sequía bastante importante y donde pusimos menos plantas rindió menos con lo cual le gastamos la mitad de plata en semilla de maíz y algo menos en fertilizante y no rindió menos por digamos porque habíamos puesto menos plantas rindió menos porque la sequía en esa zona por alguna situación del suelo particular bueno que está marcada ahí el cultivo iba a rendir menos y lo mismo vemos en la mayoría de nuestros campos o sea hoy digamos podemos poner lo que tenemos que poner en cada uno de los lugares si tenemos la maquinaria y el cultivo lo amerita y gastar la plata que corresponde gastar con lo cual el retorno es mayor ¿sí? bueno hay un cuadro al lado con barras digamos donde muestran los rindes en cada una de las zonas digamos es más o menos lo que está mostrando la foto la interpretación de eso que lo hace el mismo sistema no es que yo tengo que bajar la información a un excel y ponerme a cargarla sino que cargo los datos y el mismo sistema me lo va mostrando se los cruza bien bien esto es una siembra de cultivo de cobertura en lomas quizás contarle a la gente digamos que hoy estamos haciendo siembras variables en la mayoría de los campos y auditando las siembras fijas digamos también que es otra posibilidad está lloviendo mar de plata está lloviendo mucho y también se puede evitar la velocidad de siembra digamos es otra posibilidad que te ofrece el mapa cuando hablamos de monitorear las labores que hacemos y etcétera si hay peludos o no también a las velocidades que se mueven los equipos tenemos opciones o confiamos o los miramos bueno el ojo del amo el gorro del ganado y esas cosas bueno también hay que hacerlo bien bueno son lotes del bonete con aplicación de digamos aplicaciones distintas de fertilizantes según ambientes lotes lotes de trigo en los cuales no varía semilla pero por ahí elegís gastar más plata en una zona donde el cultivo te la va a devolver y gastar menos en otra bueno eso es lo que muestra la prescripción hacia la izquierda y lo realizado bueno el rinde del cultivo es la derecha y abajo hay una interpretación económica donde dice cuánta plata se gastó en uno y en otro y realmente en este caso haber hecho variable versus fijo nos dio una diferencia de 13 dólares por hectárea es un numerito ese número lo vamos a poder tener para la mayoría de nuestros lotes en este año el año pasado lo podríamos haber tenido pero era como cargarnos de mucho y complicar la cosa pero creo que este año ya tenemos muchas aplicaciones hechas y el análisis está bastante ajustado para poder saber cuánto nos estamos ahorrando o no si gastamos o estamos ganando o teniendo una diferencia por hacer las cosas un poquito más precisas que hacerlas imprecisas como las hacíamos antes bueno en seguimiento cultivo como decías hay mucho por hacer esto a partir de las imágenes siempre hay una oportunidad de mejora y aplicación acá si nos querés contar en la Zara se hizo una aplicación variable de herbicida si el fumigador de la Zara compró digamos compró un monitor para variar dosis entonces en un lote donde teníamos sorgo de alepo donde está más más verde oscuro es donde había sorgo de alepo y la interpretación de la imagen no es con NDVI sino con SAVI que es otro índice entonces podíamos detectar las plantas mucho más chiquitas entonces donde había más verde era donde donde había sorgo que estaba más grande y decidimos Ricardo Owen en el caso de la Zara decidió aplicar digamos una dosis para sorgo de alepo en una parte y la dosis para para el resto del lote digamos aplicaba 30 litros de agua que iba con la dosis correspondiente a sorgo de alepo de herbicida y en la otra parte aplicaba 20 litros de agua y la realidad que la máquina bueno se hizo en la zona de índices después se hace la prescripción que es lo que se le da a la máquina para que lo enchufe y funcione y lo que ven hacia la derecha final es cómo aplicó donde ven más azul es donde tiró más litros de agua donde ven más amarillo o más rojo donde aplicó menos bueno obviamente las cabeceras también por las frenadas o no pero bueno ven que la máquina copió bastante bastante bien la prescripción que le tiramos entonces y bueno y eso funciona sin tener digamos ya con la máquina que habíamos que habíamos conseguido no tuvimos que poner ninguna cosa más que lo que ya teníamos ahí solamente acá no no hay número económico pero de por sí ya hay un ahorro en el producto ya la cuenta la podemos hacer tranquilamente en cada zona pero bueno en el caso de la helada era lo que conté hace un rato ahí ven que en la zona más oscura teníamos 20% de daño de helada y en la zona amarilla teníamos 60% de daño de helada eso implicaba saber a ver los que viven en el sudeste en el año 2006 2007 ahí cayó una helada muy grande y hubo mucha gente que enciló y enrolló trigos habiendo hecho muestreos pero cualquiera que haya recorrido un lote sabe que es casi imposible saber lo que pasa punto por punto en el lote entonces siempre te queda la duda si hiciste bien o hiciste mal si tomaste la decisión correcta y hasta qué punto tenías la información suficiente bueno el año pasado volvió a helar volvimos fuimos a los lotes pero dirigidos a los lugares donde suponíamos o se veían cosas distintas en las imágenes y realmente el 20% no es porque lo marca el mapa sino porque Tomás fue a ese lugar y determinó que había un 20% de daño y fue al lugar donde dice 60 y determinó que había un 60 no es que la imagen le decía la imagen le decía que había cosas distintas entonces después de que te dice que hay cosas distintas hay que ir al campo a verificarlas y Tomás se tomó el tiempo y lo hizo Siana bien bueno esto es un poco lo que contabas antes en Precosecha hicimos tanto la capacidad como esta capacitación a los contratistas correcto en la foto del centro es Siana en Lazara la foto de la derecha es Dani en Las Lomas hablando con digamos los maquinistas porque es importante que cada uno sepa que son parte del proceso y que las cosas que hacen o las que no influyen en los datos y la información que nosotros podemos tomar entonces bueno es importante que estén sabiendo y que no le tengan miedo a las cosas que no sean como el señor que tenía el monitor tapado bueno esto era lo que habían propuesto en Las Metas ¿no? si querés contar un poco en Precosecha estimación de Rindes por eso antes lo hacíamos a ojo tipo tarotista como ya ha sido definido y la realidad que hoy digamos esa es una foto en Lazara y fuimos fíjense que en ese lugar donde se ven los tres puntos era el lugar donde estaba uno de los puntos está sobre la mancha roja la otra está sobre la mancha amarilla y la otra sobre el verde ¿sí? era la interpretación de la imagen satelital que están viendo a la derecha y fuimos a ese lugar donde estaban los tres puntos y si vos te parás veías todo parecido pero una vez que te acercabas a cada uno de esos puntos no era parecido había una diferencia de 1500 kilos entre el punto rojo el trigo del punto rojo y el punto verde entonces ¿qué pasa? yo puedo saber que tengo tantos puntos rojos y estimar que más o menos los puntos rojos van a tener un Rinde inferior que más o menos va a ser de tanto y en los puntos verdes que va a ser superior y va a ser más o menos de tanto sabiendo las hectáreas puedo estimar bastante acertado el Rinde del lote y con eso saber cuánto trigo voy a tener cuánto girasol y que esa información además de saber si hicimos bien las cosas o no en los lotes y decir che que bueno esa información va hacia arriba y la gente de ventas de la empresa puede tomar decisiones anticipadamente pues existen situaciones en las cuales sube el mercado o baja y que se yo y si uno sabe si tiene la mercadería o no es importante para nosotros por lo menos claramente es la que sigue que va a ser la que sigue es esta es reciente este año reciente en el silencio hacemos papa y es el campo donde estoy yo más seguido y la realidad que el 5 de febrero después de una sequía bastante importante llovieron 150 milímetros y pasó lo que viene en la foto del centro que hubo sectores más azules y sectores más verdes los sectores más verdes son sectores que se anegaron y se pudrieron y los sectores azules son los sectores donde el cultivo se mantuvo bien entonces pidiéndole primero le pedí que haga por tres zonas y fui a monitorear tres zonas y no me quedé tranquilo entonces le pedí después seis zonas distintas de interpretación o sea la imagen el sistema la puede interpretar de acuerdo a lo que yo le pida lo hago yo aprieto dos botones a veces lo hace Ana no quiero quitarte mérito Ana pero digo lo hace Ana yo también lo puedo hacer entonces digo che voy a mostrar un poco más fuerte entonces le pedí seis zonas y me mostró ese coso que ven ahí a la izquierda en lo cual lo que está en rojo lo que está en rojo es lo que ven baja producción y no hay nada de papa lamentablemente y lo que ven en las manchones verdes es que hay producción en ese caso eran 50 y pico de toneladas de papa pero yo puedo saber bien y exactamente dónde están los problemas y cuánta producción voy a tener o sea en este caso necesitaba saberlo por un montón de otras decisiones que tengo que tomar pero era muy importante exacto y el mismo informe que comentabas Martín que lo puede hacer vos lo podemos hacer nosotros dice la cantidad de hectáreas de cada uno de esos colores exacto lo que está mucho más fácil lo que está debajo es lo que me dice digamos porcentaje de la superficie y hectáreas y con eso puedo estimarlo bien exacto bueno otro caso en precosecha en las lomas una decisión en base a una imagen ¿no? y una recorrida estábamos recorriendo un lote estábamos picando maíz y justo después de un lote de soja pasamos en un lote de maíz y no lo íbamos a picar ese lote y sin embargo este nos metimos a ver che y cómo está el lote y de repente encontramos que rendía en la parte mala estaba muy muy malo y che y cómo estará el resto del lote teníamos la imagen en el celular y salimos caminando nos metimos 500 metros a la parte verde y en toda la parte verde el maíz rendía 5 mil y pico de kilos más o menos aproximado en una zona que el maíz rinde digamos tiene un techo bajo pero además había tenido una sequía bastante importante entonces estábamos con Juan Pedro y che y si picamos lo que está malo porque la verdad que no vale la pena cosecharlo que se yo entonces Juan Pedro se fue con el de la fumigadora con el de la picadora de maíz con el celular en la mano marcándole toda la zona amarilla separándola de la verde para picarla y no picarlo que rendía mucho entonces bueno la imagen o la interpretación de la imagen nos permitió poder hacer una labor que no teníamos pensada y no le habíamos evaluado pero nos facilitó muchísimo poder marcarlo y separar esas cosas le sacamos un uso que no lo teníamos no lo íbamos a usar o sea no lo íbamos a usar bueno si me hagas el mapa de rinde de lo cosechado digamos y ahí serán las diferencias entre picado y cosechado bueno estos son en cosecha dale 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 comentar bueno que en realidad es un poco lo que decía Martín antes digamos los monitores de rinde existen desde hace años hoy de llamar cuenta con la posibilidad de tener los mapas de rinde procesados y esas dos horas que decía de reuniones de los lunes y los jueves es porque justamente nos detenemos a analizar esos rindes de cada uno de esos lotes digamos ya de la campaña 18, 19 y la 19, 20 estamos procesando todos los mapas de rinde de todos los campos y bueno este ejemplo que pusimos acá no sé si nos querés contar un rinde de girasol en una reunión lo estábamos evaluando y veíamos que había una diferencia en lo que era el mapa de velocidad veíamos que que se había cosechado en dos zonas distintas y que era la misma máquina que por ahí a veces cuando vemos así decimos deben ser dos máquinas y Sergio justamente nos comentaba que se habían hecho fertilizaciones distintas en esos sectores y que eso hacía que habían llegado a una madurez distinta al momento de la cosecha y eso había hecho que haya más o sea más cultivo y menos cultivo y haya hecho la variación de la velocidad como estaba más maduro en una zona que en otra cuando la máquina si la máquina venía a una velocidad un poco más alta como que golpeaba las plantas y desgranaba más entonces tenía que descender la velocidad y bueno por eso marcaba esas situaciones pero digo es un análisis más de todo lo que venimos de todo lo que venimos hablando y hay cantidad de otra cosa que ni les vamos a decir porque si no nos van a matar por la hora pero bueno cantidad de cosas así que o sea Ana que sigue exacto bueno y por último esta era cada una de las etapas fíjense que nosotros elegimos algunas para mostrarles como decía Martín hemos llevado a cabo procesos de presiembra siembra la fertilización seguimiento de cultivo pre cosecha cosecha y bueno y en análisis de campaña es muy interesante tener la posibilidad de contar con toda la información y entrar a jugar en el cruce decir bueno esto que hice digamos cuánto rindió y empezar a cruzar una siembra con un mapa un manejo con otro mapa claro convengamos que los dos mapitas los ven como parecidos y uno es el de la siembra y el otro es el del rendimiento y no es que los pintamos nosotros con fibras en casa sino que es lo que pasó y la realidad es que por suerte estuvo bien elegido digamos o por lo menos por lo que va marcando la cosecha pero estuvieron bien elegidos los ambientes con lo cual las situaciones digamos después de haber elegido y haber hecho la siembra cuando llegas a la cosecha marca que gran parte de lo que pensaste o lo que suponías que iba a pasar pasó y bueno justo elegimos este porque está muy lindo pero bueno pero no no pero pasa pasa seguido la mayoría muy bien bueno eran algunas cosas este campo no tiene no tiene sembradora de variables o sea es un campo que es un lote de maíz lo que están viendo ahí y digamos por cómo quedaba marcada la ambientación había posibilidad de hacer separaciones dentro del lote entonces Ricardo que es el ingeniero que está a cargo de este campo decidió sembrar tantas semillas en un lado tantas en otro y el sembrador le hizo caso y eso es importante también entonces después teníamos el monitor la información de lo que sembró porque no tenía variador de siembra pero la máquina sí tenía posibilidad de levantar la información de qué sembró en cada lado pues teníamos un monitor de siembra pero no no variable y y bueno con todo eso después fuimos a la cosecha y no y Alejandro se puso a analizar junto con los chicos de la Sara a ver cuánto había pasado en la densidad de 72.000 semillas en ambiente bajo 72.000 semillas en ambiente alto es un trabajito esto sí es un poco más manual y lleva más tiempo pero bueno los chicos les divierte y realmente es muy interesante para ver los análisis de esto pero bueno son laburos que cada uno va poniéndole la complejidad que quiere y realmente se puede hacer un montón de cosas muy interesantes exacto es todo adaptable a cada situación digamos eso es lo importante es cuestión de ser creativo y adaptarlo bueno y para ir terminando digamos en ganadería esto es algo también que estamos trabajando ahora digamos se le puede dar uso a todo si quieres contar que estamos tratando de hacer este año en los campos del norte si esa foto es de Salta y lo que estamos tratando de ver es donde tenemos renuevo y donde tenemos más pasto y donde más renuevo para poder hacer aplicaciones selectivas en los lugares porque realmente tiene un costo alto en los lugares donde tenemos más renovable o no obviamente el tema es cómo saberlo y estamos es un desarrollo estamos empezando ahora no lo tenemos tan claro hay que recorrer mucha superficie pero suponemos que cuando en invierno vemos algo que está verde es renovable y el pasto en esa época está seco en Salta no hay no hay crecimiento con lo cual lo que está verde es renovable y en verano se hace todo parejo pero el renovable crece a una tasa menor que el pasto con lo cual entendemos que donde hay una tasa mayor es pasto y donde estamos verificando esas situaciones y aparentemente podríamos encontrarle una puntita por ese lado en otros campos en las lomas Juan Pedro todos los lunes va a una pastura de alfalfa y corta cantidad de pasto en tres ambientes distintos y ve la disponibilidad de pasto y estamos tratando de ajustar la curva de crecimiento de forraje en este campo digamos de acuerdo a los distintos índices de cada lote y a cada parcela es un desarrollo no lo tenemos tan claro vimos montones de trabajo que han hecho otros socios de Geoagro y nos resultaron interesantes por eso los estamos adaptando a la situación nuestra pero pero bueno en ganadería también se puede hacer un montón de cosas porque todo crecimiento lo que estamos viendo es pasto con cultivo o sea que podemos saber que una parcela tiene más pasto o menos pasto se ven los cuadraditos de las parcelas en las imágenes perfectas y nos permite tomar mejores decisiones también lo estamos haciendo o sea no habíamos pensado usarlo en ganadería lo estamos usando también exacto bien bueno para ir terminando antes de pasar a las preguntas y digamos que terminar esta charla en base a todo lo que vimos digamos que nos diga entonces qué vínculo para vos debe haber entre las tecnologías y las personas según tu experiencia y visión esas fotos son mías exactamente esto no digamos hace poquito tuvimos una reunión con una empresa de esta zona y me pidieron que lo vaya a acompañar a ver qué me parecía a mí que no les estaba funcionando por qué estaban andando bien o mal qué qué podían hacer para mejorar y por qué nosotros habíamos arrancado y ellos no podían y creo que muchas de las cosas que dije y perdón que fui tan tan extenso les pido disculpas a todos pero la realidad es que lo primero que no funcionó es que el equipo estuvo alineado lo segundo que no funcionó es que yo no tuve a Anabela vestida de astronauta hablándome en difícil ni tengo ingenieros en el campo que se sientan con computadoras en los rollos mis ingenieros las computadoras tienen en la oficina y al campo saldrán con el celular cuanto mucho pero digamos no 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 tratamos de demostrar que somos los recontratecnológicos y no sé qué tratamos de que lo que hacemos nos sirva y sea útil y eso ha hecho que los pasos sean firmes y podamos seguir avanzando que es lo que viene a continuación cambiamos la siguiente que es eso ser más amigables con la tecnología lo que está a la derecha es la imagen del celular digamos la pantalla que yo veo en el celular fíjense que son un montón de colorcitos pero bueno después de ser un montón de colorcitos a mí me marca donde estoy parado y sé perfectamente lo que estoy viendo y lo que está a la izquierda abajo el monitor ese el dedo no es mío es de mi tractorista es del tractorista de mi contratista que no tiene el monitor tapado con un con un cozo que le hizo a la dueña de la máquina o el dueño sino que se anima a tocar los botones y si se equivoca me pregunta frena llamo al socio regional le digo che me pasa algo con un monitor muchas veces a todos los que están escuchando les habrá pasado que les mandaron una tarjeta para cargar el monitor y la cargaron y no la leen no saben dónde está el archivo llamás al servicio técnico de la maquinaria nadie te atiende ni hablar si es sábado o domingo obviamente las máquinas que más se venden son las que el servicio técnico atiende el teléfono y las que menos se venden son las que nadie atiende vean fíjense cada uno en su zona verá pero lo que lo que hemos logrado es que los chicos se animen a tocar las cosas y la verdad que cuando se equivocan y bueno se equivocan no hay problema se aprende de los errores no aprendemos de no equivocarnos no aprendemos nunca aprendemos equivocándonos entonces si ellos saben usarlo van a poder resolver las situaciones donde algo no les funcione y yo quiero mostrar en esa foto es eso que Miguelito que es mi tractorista no le tiene miedo a tocar el monitor y sabe lo que tiene que hacer y de hecho se equivocó en un lote y me dijo che vos sabés que me olvidé que esta era variable y apretó y salió andando variable la sembradora o sea y él supo buscar la información y supo resolverlo digamos si no tuvo que llamar a nadie porque ya se animaba a hacerlo y bueno tuvo una buena capacitación pero es tremendamente importante eso también porque si no hay muchas cosas que fallan porque el que las tiene que usar o implementar se le desconectó un sensor y la máquina no siembra y no sabe no se anima a tocarlo o tiene pánico de resolver una situación y bueno creo que en ese sentido esas cosas no nos pasan algunas pero menos si Ana bueno y para terminar ¿qué aportes hace la innovación al negocio de tu empresa o cuál esperás que hagas? cuáles esperás que hagas escribí eso les juro por Dios que escribí eso es una pregunta recontra difícil porque creo que cada vez que cada día que pasa se nos ocurren cosas nuevas y distintas y por suerte creativas y resuelven situaciones que nos van pasando en cada año para mí lo más importante es que mi equipo es mucho más profesional que hace dos años muchísimo todo mi equipo y cada uno ha crecido o sea yo realmente lo llamé a mi jefe Alfredo lo llamé la otra vez diciéndole estoy re contento la reunión duró dos horas con tres campos y nadie se quiso ir o sea entonces buscando cosas encontré una frase de Henry Ford que es un señor que algo hizo interesante que fue bueno lo primero que nos costó fue reunirnos en equipo juntarnos saber que cada uno formaba parte de lo segundo es que todos quieran estar mantenerse y lo tercero es que todos quieren trabajar en esto o sea me pareció que a ver yo siempre pregunté a Ana por qué me hacía hablar a mí es algo sencillo a los que me están escuchando y me conocen saben que soy medio charlatán se habrán dado cuenta pero Ana lo que opina por lo menos lo que ellos me dijeron fue que nosotros hemos podido avanzar y digamos después de haber visto montones de experiencias que tuvimos en la empresa fallidas y realmente vuelvo a lo mismo esta tecnología existe hace un montón no estamos haciendo nada fantástico lo único que estamos haciendo es utilizarla la tecnología existía pasa Manfredi y tienen cantidad de trabajos y qué sé yo y creo que lo que mejor nos pasó es que la estamos usando y nos está sirviendo y nos está dando montones de herramientas para resolver montones de situaciones sin volvernos locos ¿no? sin terminar no entendiendo lo que nos dicen o no pudiéndolos saber hacer entonces creo que lo más importante es que que mi gente sabe más y lo usa excelente excelente reflexión muy bien muy bien Martín excelente Martín gracias Martín Ana la verdad que si estuviéramos en un encuentro en un salón seguramente estaría todo el mundo aplaudiendo es súper interesante la experiencia que comparten yo quiero destacar fundamentalmente como síntesis de lo que contaste que lo que se dio en tu empresa con las dimensiones que tiene es un proceso muy virtuoso de transformación organizacional en realidad o sea tenían tecnologías disponibles y lo que hicieron fue alinear personas procesos y tecnologías para mejorar la forma en que hacen las cosas y eso implica cambios de hábitos porque empezaron a comunicarse de otra manera implica ciertas capacitaciones ciertas habilidades nuevas pero me parece que en tan poquito tiempo los resultados son súper interesantes así que bueno de mi parte felicitaciones nunca había escuchado tan completo el caso me parece excelente Martín si tenemos mientras vos hablabas fueron surgiendo muchas preguntas si están disponibles si se las voy a trasladar bueno Hernán temprano cuando hace un rato ya preguntaba cómo es la relación de dependencia con Geoagro ya que no te gusta la dependencia con un proveedor no, no cuando hablo de dependencia es no la dependencia de pagar o no pagar reclaremos no me gusta depender de alguien que de repente desaparezca o no sea confiable o sea que yo sienta que la información que le estoy dando es una información sensible de la empresa me parece que se utiliza correctamente y por otro lado no me gusta digamos depender en cuanto a yo lo hablé con Rodolfo al principio Rodolfo es el dueño de Geoagro es si yo me quiero ir ¿qué pasa con mi información? me dice ¿ves este botón que está acá a la derecha que tiene una flechita para abajo? bueno ese es de descargar descargas y te llevas la información con eso te diría que fue una de las cosas donde más me convenció porque hoy más temprano hablábamos medimos los campos con montones de sistemas desde el año 2000 para acá medimos los campos con GPS y en algunos casos no puedo encontrar las mediciones porque las tenemos en idiomas que son improcesables cosas rarísimas y bueno esa es la parte que nos gusta depender de esas situaciones bien gracias Hernán si eso responde tu pregunta o si querés repreguntar nos avisas después Martín te preguntaba dice que es de Pozo del Molle Córdoba dice la siembra o fertilización variable ¿va acompañada de un muestreo de suelos por ambientes? si en la mayoría de los casos decidimos que si eso implica también algo más de inversión en análisis de suelo pero bueno la empresa hace análisis de suelo de sus lotes hace montones de años y decidimos digamos para poder definir bien un ambiente tenemos que tener claro qué es lo que tiene abajo el suelo o sea si no por más que sepamos en algunos lados si tienen APO o no no sabemos si tienen más nitrógeno más fósforo con lo cual hacemos análisis de suelo georreferenciados y digamos por ambientes ahí Vic me gustaría agregar algo más para mí es lo ideal y bueno Bellamar decide hacerlo con otros clientes en los que no se presupuestan análisis de suelo hay otras posibilidades como bueno siempre se hace una recorrida dirigida y se puede cruzar con otro tipo de información con el que cuenten mapas de rindes anteriores o muestreos de suelo anteriores entonces la idea siempre es corroborar esos ambientes de alguna manera bien gracias si el análisis de suelo no sale nada denle de comer a los laboratorios ingeniero yo discúlpenme pero si ustedes fueran médicos nadie va a recetar un remedio si no le hace un análisis de sangre entonces discúlpenme perdón Ana pero cuántos ya está buenísimo discúlpenme se lo digo si son ingenieros les pido por favor saquen muestras y hagan análisis de suelo de última saquen una muestra pero por lo menos o sea ninguno de ustedes va al médico y les hacen una digamos cualquier diagnóstico sin hacerle un análisis de sangre una radiografía una tomografía o lo que sea así que seamos un poquito más profesionales perdón bien gracias bueno Pablo nos pregunta dejaste checkbox de densidades fijas de las prescripciones versus variable y si además medís uniformidad logro y si tenés corte por sección tenemos mucha maquinaria hay maquinaria que sí maquinaria que no o sea hay de todo la realidad bueno en el caso de la yondir que siembra en el campo donde estoy yo que es la que más por la que más puedo hablar porque las otras digamos tengo que estar encima y no tengo tiempo para eso en el caso de la yondir tiene cuatro secciones entonces cuando vas entrando una zona por ahí los cajones que entran en la sección de más densidad ya están tirando más semillas y los cajones que todavía están en la sección de menos densidad tiran menos semillas y por qué lo sé porque fui con el tractorista sembrando y tengo un video hermoso hecho muy emocionados todos con esas pavadas pero bueno está bueno la verdad que ver cómo iba la máquina cambiando semilla en cada lugar era impresionante qué sé yo yo vuelvo a mí porque soy un tipo más grande y por ahí algunas pavadas que para los chicos más jóvenes les resulta que son sencillas a mí me parece una maravilla así que bueno por suerte me puedo maravillar todavía con esas cosas bueno después hay un comentario de Lalo que nos escuchó desde Israel que te felicita por la exposición y por lo que has logrado en la empresa maravillado Ignacio Arrilliaga nos pregunta dice buen día en la ganadería ¿cómo toman las imágenes para el posterior análisis del pasto drone o imágenes satelitales? no, no no trabajamos con drones aún estamos viendo vuelvo a lo mismo hacemos cosas paso a paso y vamos viendo si vale la pena en algunos casos nos pasa que en algunas situaciones de mucha nubosidad la posibilidad de tener imágenes es menor entonces en algunos momentos hemos visto o analizado si vale la pena pero bueno como todo lo que les dije la verdad que el día que lo hagamos lo vamos a hacer pero todavía estoy viendo con quién cómo costos posibilidad de ir al campo cuando yo quiero o no entonces la realidad que hoy solamente lo hacemos con imágenes satelitales todavía no estamos utilizando drones en algún lado hemos usado algún drone para pero bueno muchas empresas semilleros por ejemplo te brindan el servicio y te vienen a recorrer el lote con drones pero para ganadería aún no lo hemos usado muy fuerte bien perfecto Hernán Ibañez nos pregunta y al final los otros ingenieros de los otros campos si trabajan más tiempo en el escritorio analizando los mapas o quizá tienen tercerizado en Geoagro el trabajo de escritorio y de análisis como que me parece lo que le genera dudas es quién genera todos esos cruces si son los ingenieros tuyos si es Geoagro si lo hacen en conjunto hay de todo depende del análisis que queramos hacer hay cosas que hacemos nosotros solos porque nos animamos a tocar al sistemita y pedimos informes hay cosas que las hacemos en conjunto con Ana o con los chicos zonales van a los campos y realmente además de las reuniones que tenemos online a veces se arman también reuniones en los campos o sea se han como decir se ha tomado tanto la tecnología en carne que le estamos dedicando más tiempo que yo suponía que le íbamos a dedicar y realmente está buenísimo entonces los ingenieros zonales van a los campos y hacen cosas también en los campos otras cosas se las pedimos a Ana o a Dani que che fíjate me analizaste tal cosa o tal otra y las hacen ellas y no lo envían y las hablamos en las reuniones digamos no tenemos nada definido o sea el que quiere ver algo o analizarlo lo analiza y se lo comenta a los demás así que hay de todo tipo de reuniones y cruces si claramente nosotros no analizamos los monitores los analiza Geoagro con los monitores de Rinde y todo eso el sistema el proceso Dani Ana muchas horas no quiero preguntar cuántas pero bueno eso sí no lo hago yo lo hicimos durante mucho tiempo bien gracias bueno Matías Bosa nos pregunta ¿qué tecnología utilizaron para la toma de muestras para análisis de suelos? o sea ¿en base a qué criterios definieron los análisis de suelo lo entiendo yo? no se arman ambientes con imágenes satelitales anteriores de los lotes y de acuerdo a eso de acuerdo a cada ambiente que se define en una imagen la bajamos al celular y cada uno va a ese lote recorre y dice sí está bien o me parece que esto es más parecido a esto a veces las imágenes nos tiran siete tipos de ambientes en algunos casos juntamos algunos para achicar la cantidad de muestras somos profesionales pero le achicamos un poco pero a veces armar siete ambientes es complicado o difícil de analizar o bueno lo que fuera pero digamos la realidad que con la imagen del ambiente vamos al lugar entendemos que está correcto lo que nos está mostrando la imagen y si no la corregimos pero con eso armamos los ambientes y marcamos los puntos y se los damos al chico que hace los análisis de suelo para que haga las muestras Dani Ana digo decir algo no excelente la explicación para agregar me parece que lo puedas contar vos porque digamos se entiende bien lo que comentas bien avanzamos entonces Andrés Garciarena nos pregunta dice muy bueno Martín para que funcione depende sí o sí de la aceptación del equipo no tuviste algún integrante del equipo más reacio cómo lo manejaste hablamos un poco de psicología es muy buena la pregunta porque creemos nosotros entendemos que es una de las grandes claves vamos a alinear al equipo y contagiar un poco sobre estas posibilidades de la innovación sí a ver como en todos lados hay gente que está más dispuesta a algo y gente que está menos dispuesta o gente que se anima y gente que no se anima gente que tiene miedo y gente que no y precisamente por eso porque como somos compañeros y somos todos laburamos juntos hace un montón por eso que nunca no me funcionó nunca el tema de hacerlo individual digamos en algunos campos hubiera funcionado y en otros no y la realidad que nosotros nos juntamos cada tanto y nos contamos qué estamos haciendo qué no estamos haciendo obviamente yo soy coordinador de todo eso y no me gusta que alguien quede relegado que se yo digamos en el trabajo o que sienta que le estamos dando menos atención o entonces me pareció primero tenemos que hacerlo todos juntos y segundo que los que tiraban iban a llevar a los que no tiraban a tirar porque los conozco y que hace muchos años que trabajo con ellos y fue lo que pasó y la realidad que hubo gente que tenía mucho más miedo en que si los contratistas iban a aceptar hacer o no las cosas en que si íbamos a poder utilizar la tecnología porque iba a tener digamos resistencia dentro de su equipo de su equipo está hablando de tractoristas cosecheros y demás y sin embargo el hecho de ver que funcionaba en otros campos de la misma empresa y con flacos que él conoce y qué sé yo fue haciendo que todo se vaya la resistencia se vayan debilitando y realmente se acoplaron todos a trabajar y como lo dije hace un rato al principio en las reuniones de 10 a 12 de los lunes algunos siempre tenían alguna excusa genial para no estar seguro eso te lo firmo siempre no tuve que ir al banco me pasó cualquier cosa los bancos se abren de 10 a 3 de la tarde así que había tiempo pero ponele pero de a poquito fue el bichito picando Ana es muy seguidora debo decirlo digamos y creo que una de las cosas más importantes es el seguimiento de Ana es fundamental para nosotros pero ¿por qué? por una cuestión muy sencilla sabemos que los lunes tenemos que digamos teníamos 3 objetivos o 2 durante los 15 días que fue la primera reunión y la otra y Ana sale con el Excel o el no sé qué que anotó y te dice che vos di la semana pasada o el 15 días quedamos tal cosa ¿qué pasó? es muchas excusas para esconderse bueno romper esas cosas y que uno no sienta que lo está juzgando que también nos pasó que alguno sentía que le estábamos haciendo una auditoría del campo que el ingeniero de ese campo entendiera que no estamos auditando que le estábamos dando una herramienta para que él funcione mejor bueno esas cosas nos pasaron y sin ningún conflicto se fueron puliendo y pasaron y realmente hoy se generan reuniones recontra entretenidas y como lo comenté me sorprende que reuniones que yo pensé que iban a durar una hora duran dos y si siguiéramos discutiendo se nos pasa el almuerzo es terrible pero digo es la verdad nos pasó eso como que todos están muy entusiasmados y me gusta eso la situación hay una pregunta de Esteban Piveta de la empresa Altina nos dice ¿cómo hicieron para exigirle a los contratistas el uso de tecnologías? ¿lo ponen como condición para prestarles servicios? no les exigimos nada no les exijo yo no les exijo nada les pido les solicito los ayudo por ahí en algunos casos hemos dado alguna mano cuando se cambia algún equipo decir che me reconoces algún mango en la tarifa nos ponemos de acuerdo a ver trabajamos hace muchos años con los contratistas no los conocimos hoy ni son gente que viene golondrina o sea es forma hay contratistas que están en el campo antes que nosotros o sea como me dijo una vez uno ¿sabes cuántos ingenieros vi pasar como vos? así muy simpático en la charla pero la realidad aquí ese contratista estaba antes que yo en el campo y yo por ahí me iba a ir a otro lado entonces tenemos mucho respeto por los contratistas porque son los que hacen que nuestro trabajo se luzca esa es la verdad y yo no les exijo les pido los charlamos nos ponemos de acuerdo pero sinceramente se los digo en los últimos dos años de tener algunas máquinas con variable la mayoría fue diciendo che y si y si la compro y si le pongo y si le agrego y de repente hoy tenemos montones de máquinas que hacen fumigación variable siembra variable y algunos la tenían y no la usaban así que no funcionó no digamos ser conscientes de que somos un equipo nada más claro son aliados en la transformación también exacto bien bueno Alejandro Lingua nos dice me interesa destacar todo lo que se logra en dos campañas cuando los equipos están alineados y existe un compromiso general Alejandro habla bueno él es socio regional en la zona de Córdoba y bueno forma parte también del equipo Ale es un fenómeno y es el que va a la Sara y realmente ha hecho un laburo junto con Ricardo muy muy bueno muy bueno realmente es un campo con una cantidad de desuniformidades se inunda un montón de cosas y hemos crecido una barbaridad en ese campo bien bueno Federico Viñeta dice que es muy bueno deja saludos ¿qué aplicaciones usan para obtener los distintos índices NDVI y SAVI? nos pregunta Mario Garabelli Pons en general usamos NDVI digamos el índice que más vemos para hacer seguimiento pero contamos con otros índices para analizar cosas puntuales que está bueno bueno SAVI es un índice que te permite que saca digamos el ruido de lo que te puede hacer el suelo entonces en estadios tempranos con maleza es un índice interesante para ver que de hecho mostramos ahí una aplicación de herbicida tenemos otro índice más relacionado a humedad o cuando sale al campo también hay otro índice que te muestra los cuerpos de agua entonces dependiendo de la situación podemos la plataforma nos permite elegir otros para ver mejor pero bueno el seguimiento lo solemos hacer con NDVI de Sentinel perdón bien agrego perdón no no nos han pasado un montón de cosas por ejemplo los lotes que se nos inundan hemos usado el índice de agua el NWI NWI exacto porque queríamos ver qué superficie teníamos digamos porque a veces el agua se ve y a veces está digamos por debajo de la superficie porque el suelo está negado y el cultivo está sufriendo y entonces queríamos ver exactamente cuántas hectáreas teníamos en esa situación entonces empezamos a probar che lo vemos con este lo vemos con este y encontramos cosas que puede ser muy entretenido muy muy bueno para analizar todo un montón de cosas que nos van pasando porque cada año es distinto hay mucho desarrollo de información y cada vez surgen nuevos índices que permiten interpretar mejor lo que está pasando puntualmente Mario yo también agrego a lo que te respondieron los chicos que lo que se utiliza es una plataforma que nosotros la charla de hoy no estaba basada en plataforma y por eso ni siquiera la mencionamos pero se llama Campo 360 es la plataforma que usamos para hacer el seguimiento de los lotes por monitoreo satelital y bueno toda una serie de reportes muchos de los mapas que se vieron se generan en esa plataforma que es la plataforma que utiliza de desarrollo de GeoAuro bueno después tenemos Santiago Martín que nos pregunta los mapas de prescripción de siembra ¿cómo los generan? ¿qué toman en cuenta para realizarlos? bueno primero se hizo la ambientación se verificó que la ambientación era la correcta hicimos los análisis de suelo estamos de acuerdo que los ambientes son los que son de acuerdo a que si los ambientes estamos de acuerdo que son esos y etcétera les decimos a Anabela a las chicas a Ani también es che en tal ambiente en el caso de maíz voy a poner tantas plantas en tal ambiente en tantas otras en tal ambiente en tantas otras entonces las chicas lo traducen no sé cómo lo hacen no tengo ni idea y nos llega un archivo el archivo lo bajamos a un pendrive con el pendrive nos vamos a la sembradora lo enchufamos y el tractorista que vieron hoy aprieta busca el archivo y lo carga y sale sembrando yo pensé que era muchísimo más complicado pero les juro por Dios que es así me llega un archivo lo bajo con un pendrive lo enchufo en el coso y sale sembrando lo que dicen ellas con lo que yo estuve de acuerdo obviamente no sé Ana acá agrego que es muy importante el trabajo más allá de nosotros que por ahí trabajamos en el silencio mucho con Martín en cada uno de los campos están los socios regionales los chicos que nombró Martín que son ellos también los que los que trabajan en la prescripción y bueno que ahora cuenta con una red de socios que trabajan en diferentes partes del país y trabajamos con todo tipo de monitores entonces la experiencia de uno beneficia al otro entonces cualquier monitor con el que cuente cualquier empresa podemos de alguna manera generar la prescripción adaptada a ese monitor y ahí es donde es muy importante el trabajo que hacen ellos también sí perdón me olvidé de ese detalle porque parecía fácil pero muchas veces es che ¿qué monitor tenés? entonces llamás al contratista te manda una foto de algo que trata de entender que es algún monitor entendés que es el monitor tal del modelo tal porque algunos te usan comas el otro usa puntos el otro usa todo en mayúscula entonces cada archivo el monitor lo lee o no lo lee y a veces lo enchufás y no lo lee entonces volvés y tenés la ventaja que si están los muchachos en el campo los muchachos de Geovar o Sonales lo podemos adaptar y si no che me pasa esto no me funciona no me lo lee a los dos segundos se resolvió y lo volvemos a enchufar o sea ese conocimiento que se va transmitiendo entre no sé cómo hace Geovar pero funcionará en parecido tal tuvo un problema con tal monitor llámalo que te lo resuelve digamos esa es la parte que en general yo veo que falla en la mayoría de estas cosas que es el pendrive que yo llevo y enchufo que la máquina lo lee o no lo lee y ahí se nos queman todos los papeles cuando no lo lee y no sabemos qué es lo que pasa entonces nos ayuda muchísimo estas cosas que contaban bien perfecto o sea el gran desafío o escollo de llevar la decisión al lote como una una instancia clave también para que las cosas salgan adelante bien después tenemos otra pregunta que nos dice esa la vamos a dejar para el final el análisis que se realiza es una vez que ya pasó una máquina una sequía o lo que sea el rendimiento se mide todos los eventos que no puedo manejar una helada mi pregunta es estos datos las conclusiones de lo que pasó ¿se aplican para este mismo lote en la campaña siguiente? depende de lo que haya pasado depende de lo que haya pasado tomamos distintas decisiones la ventaja es que podemos saber qué pasó dónde pasó hasta dónde llegó entonces depende de la situación si fue una inundación si fue una helada si fue un granizo porque digamos por eso depende de la situación que haya sucedido en ese lote nos permite saber hasta dónde cómo qué y tomar decisiones si vale la pena hacer algo o no así que en realidad claro de hecho mostraste algunos ejemplos por ejemplo decidieron cambiar el destino de un lote digamos que algo iba cosecha otra cosa iba picado digamos hay algunas decisiones que se pueden tomar en el momento o una aplicación variable de herbicida en determinado momento la ventaja es que hay otros que son análisis para futuro digamos la ventaja es que el seguimiento va siendo de todo el cultivo no es que yo mando una prescripción siembro y vuelvo a la cosecha a ver qué pasó o sea en el medio de eso pasan un montón de cosas que las voy siguiendo con imágenes y me permite tomar decisiones y además evaluar cosas entonces digamos ahí depende de la situación me permite hacer algo o esperar a la cosecha y decir bueno a ver qué pasó con esto o sea me refiero que tengo la posibilidad de tomar la decisión que yo quiera sabiendo hasta dónde llega cada cosa de cualquier manera todo esto permite como vos bien dijiste Martín conocer cada vez más tus lotes entonces lo que te pasó un año y la decisión que tomaste te va a permitir de alguna manera tomar una decisión al otro año porque vas viendo cómo se comporta ese lote de acuerdo a diferentes eventos bien excelente bueno hay muchos agradecimientos y felicitaciones Diego Rodríguez nos dice ¿qué le diría a alguien que está por arrancar con esto? que arranque primero que arranque segundo que no le tenga miedo que busque alguien que lo apoye digamos nosotros yo le dije yo le intenté solo hacer montones de veces y QGIS programas rarísimos GPS montones de cosas y ah y ser metódico que a nosotros lo que más nos ha funcionado es Ana siguiéndonos cada 15 días o sea ser metódico no es verlo cuando puedo entonces un día me dedico 4 horas a ver las cosas y otro día no me dedico porque estoy ocupado sino que el día que lo tengo que hacer bueno ese día y esa hora o esas dos horas me dedico a eso y chao sino la cantidad de datos abruma llega un momento que la cantidad de datos y procesamiento y cosas que hay disponibles te pasan por arriba es imposible a veces poder analizar todo con lo cual me parece que un apoyo en el arranque es fundamental si uno después se anima y le va tomando confianza y quiere quedarse solo bueno es decisión pero digamos me parece que en estas situaciones tenemos que dejar de lado la omnipotencia o sea no sabemos todo y por suerte hay gente que nos puede ayudar habrá que ver evaluar el costo de cada uno si vale la pena o no pero me parece que es difícil hoy por como se ha complejizado la agronomía la agricultura y que se yo me parece que hacer todo uno es complicado ya no es tan fácil antes éramos médicos generalistas ahora somos más cardiólogos otros serán neurólogos y otros serán entonces me parece que en algunos casos y en este en particular hay que buscar a alguien que te dé algún tipo de apoyo para arrancar porque si no te vas a golpear por un montón de lados amigos no sé no sé la escala pero bueno me parece que eso se puede hacer perfectamente bien en cualquier lado bien genial bueno Martín Ana les agradecemos enormemente el tiempo la verdad que generaron muchísimo interés la gente se enganchó un montón con las preguntas el caso es súper interesante es realmente una experiencia de transformación y de me imagino que están sintiendo que están haciendo las cosas de otra manera y que están más encaminados a lo que querías al principio cuando empezaste tu búsqueda por la innovación allá en el 98 cuando te subiste a la cosechadora que no usaba el monitor y sí a ver intentamos montones de cosas y no nos funciona nada yo estoy contento y lo dije 32 mil veces durante la charla estoy contento que todo mi equipo está contento trabajando de esta manera y eso es lo que más me gusta o sea y me gusta que tengamos resultados buenos o malos pero por lo menos los tenemos y sabemos que pasan y es mejor que lo que hacíamos antes claramente mucho mejor que lo que hacíamos antes y creo que hemos crecido todos incluyendo Jeovaro también Ana seguro que hablar hemos crecido todos y nos divertimos un montón la pasamos bien entonces nada está bueno qué sé yo bueno genial bueno vamos a Ana te voy a pedir que pases a la próxima filmina para pasar un un anuncio recordarles que este ciclo de charlas va a continuar todos los martes del mes de mayo el martes próximo tenemos a Tedi Cotela que es un buen un referente quizá algunos de ustedes ya lo hayan lo hayan escuchado en distintos congresos es un referente de la innovación en el agro argentino súper interesante para compartir su visión después también tenemos a Walter Monti el 19 de mayo que es un productor de una escala un poco menor de llamar es una empresa que de pronto por las dimensiones y demás uno puede asumir de que de que está más exigida para innovar pero a su vez el desafío es mayor porque tiene un equipo muy grande para alinear gente hoy Martín nos contó con lujo de detalles cuáles fueron los hitos para que eso fuera posible nos parece muy interesante también sumar a Walter que es un productor del centro de Santa Fe que con una un campo un establecimiento mucho más chico también ha logrado muy buenos resultados digamos siguiendo un proceso de adopción de tecnología porque nos parece que acá la clave es entender que la innovación está disponible para todos que solo se trata de planificar y de alinear esos elementos de personas y herramientas y procesos en los cuales queremos mejorar así que nos parece que es interesante también conocer otras historias de otros perfiles y por eso hacemos extensiva la invitación a todos los martes de mayo para los que se quieran sumar bueno acá nos siguen saludando gracias a todos felicitaciones Bellamar y a todo el equipo de Geoagro nos dice Luis María excelente presentación e intercambio nos dice Diego Beliera Sergio dice desde Bellamar siguiendo la presentación de Martín muy buena Lucía y Sergio parte de tu equipo también te está escuchando bueno nada agradecerles nuevamente se hizo más extenso de lo que pensábamos eso habla de que bueno que generamos interés y bueno para nosotros es un orgullo ser canales de comunicación de este tipo de historias de seres innovadores estamos orgullosos de ser parte de este proceso y desde Activa vamos a seguir fomentando este tipo de cosas porque la clave es inspirar digamos que el agro argentino logre vencer barreras que tienen que ver con lo cultural que tienen que ver con de pronto prejuicios o barreras que nos vamos poniendo sobre lo tecnológico y que con un poco de colaboración y de empuje se pueden sacar adelante así que bueno nada más gracias nuevamente Martín Ana Vela un placer haberlos tenido con nosotros saludos que tengan un lindo día todos y hasta la próxima bueno también bueno Gracias.